Llegamos al momento que más me gusta cuando creo un sitio web, que es básicamente cuando creo el contenido, porque yo sé que eso es lo que a la larga va a hacer que atraiga tráfico, clics, todo eso. Este es un sitio web de contenido, básicamente, donde la idea es monetizar a futuro con afiliación, con AdSense también, o con otra red publicitaria mejor incluso. Ya les había mostrado toda esta planificación que tenemos, ya la habíamos hecho. Entonces, para esto vamos a ocupar SEO Grading. Ok, entonces vamos a hacer clic en esta opción que es para escribir varios artículos al mismo tiempo, hasta 100 artículos con un solo clic. Ojo que les voy a dejar también en la descripción el enlace a SEO Grading con un código de descuento también. Entonces, acá vamos a comenzar a poner todas las opciones, pero para adelantar tiempo, porque hay muchas cosas que acá podemos tocar. Tengo este preset, entonces voy a hacer clic ahí, y ya tengo un preset para las recetas que vamos a hacer. Entonces, obviamente, español, voy a ocupar este modelo, punto de vista, segunda persona, tono de voz, amigable. Entonces, acá incluso le doy como una instrucción adicional donde le digo incluir recetas detalladas. Esto lo pongo en la sección Details to Include. Perfecto, acá imágenes, obviamente como van a ser recetas, es muy importante que tenga imágenes, entonces le puse que sí. El máximo creo que es este. Estilo, foto, y esa es la imagen por defecto 16 a 9. Pero tienen estas otras opciones también. Ok, videos de YouTube, no voy a agregar ninguno. Acá voy a dejar todas estas opciones, no me gustan estas quotes, ni tampoco estos que son como los puntos clave. Yo creo que para un artículo de recetas no es necesario, ni tampoco las preguntas frecuentes. Acá, interlinking, como el sitio web no tiene ningún tipo de contenido en este momento, no va a tener nada con lo que hacer interlinking. Así que primero voy a generar un artículo y después voy a instalar el plugin. Entonces acá para conectar con el sitio web, la verdad es que mejor hacerlo antes de ejecutar los artículos. Así se pasan directo, se publican directo también acá. Entonces voy a guardar las opciones que hemos cambiado. Entonces acá voy a hacer clic en Save Template y este era el nombre, ¿no? Entonces guardamos. Entonces vamos a volver acá. Voy a seleccionar acá el preset. Están todas las opciones. Y ahora sí podemos elegir acá el sitio web. Ahí lo elegí, entonces tiene un artículo en este momento y ese artículo es el de Hola Mundo. Es este, que de hecho voy a eliminarlo. Así que editar la entrada y acá voy a dejarlo como borrador. Entonces por ahora no vamos a tener ningún artículo, pero después cuando ya creemos algunos van a aparecer acá, entonces va a ser una posibilidad de interlinking, de enlaces internos. Así que muy bueno eso. Enlaces externos podría poner uno, custom, no custom, automatic. Creo que es uno o dos. Vamos a dejarlo así al final y no follow. Ok. Y acá sí, que se conecta a internet. Búsqueda. Sí, en la parte de búsqueda normal, no en noticias. Y citaciones no. Acá no voy a, en este momento, hacer nada con redes sociales, pero tenemos esta opción que es muy buena también. Seleccioné acá receta fitness. Y acá tenemos todas las categorías que creamos. Muy bien. No voy a generar tags. En la URL va a ser la palabra clave, no el título. Importante esto. Que van a aparecer estas palabras clave en la URL. Así. Si no, aparecería, por ejemplo, para este que es bistec con champiñones salteados. Acá aparecería todo esto en la URL. Queremos solo poner la palabra clave. Entonces, acá, si bien yo podría hacer lo siguiente, podría tomar todas las palabras clave que tengo acá y generar, por ejemplo, 100 de una vez y el resto en la segunda tanda, pero ¿qué es lo que pasa? Y esto, ojo, porque esto es importante, puede uno desconsiderarlo, y es que al hacer interlinking, ¿dónde estábamos? Acá, ¿cierto? Al hacer interlinking, en este momento, si yo, por ejemplo, mando 100 artículos a hacerse de una vez, Acá aparecen que están cero artículos actualmente en nuestro sitio. Entonces, ¿a qué artículos les va a hacer interlinking? No va a tener nada con que enlazar. Entonces, lo que yo sugiero, para que funcione bien esta estrategia del interlinking, vamos a generar un par de artículos solamente, y después vamos a refrescar acá. Entonces, para que así ya tengamos algo con lo que hacer interlinking, después de a poquito también voy a ir agregando, probablemente voy a ir agregando por categoría. Yo creo que es lo más sensato. Como les digo, quizá ustedes pueden tener la tentación de generar 100 artículos de una vez, y yo ya lo he hecho, de hecho, pero después tuve que hacer interlinking manualmente. Si ustedes van un poquito más lento acá, va a ser más fácil para la herramienta generar el interlinking, y va a tener más posibilidades con la que conectar. Yo creo que me van a ir siguiendo a medida que lo vaya haciendo. Vamos a volver entonces acá a chat GPT. Voy a ir a la conversación anterior que tuvimos. Ok, acá tenemos los títulos pilares, lo único que voy a hacer, sí, le voy a decir, dame la tabla de artículos pilares, pero quitando el número en los títulos. Ok, yo creo que así me va a entender, si no, le voy a clarificar. Sí, yo creo que entendió perfecto. Exactamente lo que necesito es esto, este tipo de artículos, y estos son los que vamos a generar primero. Voy a tomar todo esto, y voy a abrir una nueva hoja aquí, y voy a pegar todo esto acá. Entonces, lo único que necesito ahora es estas dos columnas. Así, las copio, vuelvo acá, a SEO Grading, y pegar. Entonces, ahora tengo todos los títulos pilares, los artículos pilares. Ok, entonces, run. Se van a ejecutar los 15, y vamos. Perfecto, entonces, así ya comenzaron algunos, y acá es cosa de tiempo, entonces voy a volver cuando esto esté listo. Les voy a mostrar algunos que tenemos, entonces. Por ejemplo, este, a ver, Cenas Fitness. Ok, entonces acá, revisemos un poquito. Me gustan estas tablas, así. Estas tablitas, me gusta. Qué bien eso. Esto ya es como calidad fotográfica, ¿no? Se ve muy bien. Bueno, como siempre yo pongo acá, y como que oscurezco la imagen. Siempre hago eso. Voy a ir acá con el mouse acá al lado. Entonces, ese es un artículo. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, recetas vegetarianas fitness. ¿Qué tal? Esto está buenísimo. Esta información, por ejemplo, muy útil para un artículo como este. Perfecto, las imágenes son muy bonitas. Parece una fotografía. Esta herramienta, SEO Grading, mejoró mucho la calidad de las imágenes. Por eso se me ocurrió esta idea, por eso pienso que estas imágenes quedan muy bien. Ok, entonces, vamos a revisar ya el sitio web, que ya debe tener todo esto cargado. Entonces, vamos a ver cómo se ve. Así es como se ve. Perfecto, va tomando forma esto, ¿no? Ahora tenemos que cambiar estas categorías, pero está tomando forma esto. Vamos a revisar acá un artículo. Por ejemplo, este receta fitness sin gluten. Y así es como se ve acá. Perfecto. Muy bien. Muy bien el formato. Todo bien. Perfecto. Entonces, hasta el momento, así es como se ve. Así es como está quedando. Entonces, tenemos los artículos pilares, pero falta ahora categorizarlos. Entonces, voy a volver acá a WordPress. Voy a entrar acá a todas las entradas. Y acá están todos estos que ya están publicados, pero ahora sí yo quiero categorizar. Y aquí sí vamos a tener que ir uno a uno, pero va a ser rápido porque podemos hacerlo así con esta edición rápida. Entonces, acá es simplemente ir asignando. Estas son recetas bajas en calorías, en carbohidratos digo. Actualizar lo que sí tengo que asegurarme de quitar acá, no categorizadas. Ahí sí. Ok. Entonces, asigné todos. Ahora voy a volver acá al sitio. Y cada una de estas categorías debería tener por lo menos un elemento, un artículo. Entonces, por ejemplo, ahora desayuno fitness. Claro, cada una tiene un artículo que son estos artículos bastante grandes que generamos largos. Ok. Vamos a continuar generando todo el contenido. Y ahora sí vamos a poder generar interlinking, enlaces internos también a estos artículos. Entonces, vuelvo acá a SEO grading. Voy a nuevamente ocupar esta funcionalidad y vamos a seguir acá. Entonces, ya generamos los artículos base, pilares y vamos a ocupar ahora todos estos. Entonces, estas son recetas solo de desayuno fitness. Entonces, voy a tomar así. Control C. Voy a copiar y acá pegar. Voy a seleccionar el preset recetas. Ok. Entonces, ahora sí en interlinking ya podemos generar enlaces. Y de hecho, acá hacemos clic en refresh y va a actualizar. Perfecto. Entonces, ahora sí ya nos marca 15 artículos. Entonces, vamos a generar interlinking y vamos a dejar esto así. Como ahora, vamos a generar solo desayuno fitness. Entonces, puedo enlazar directamente acá a la categoría que corresponde. Entonces, ahora sí, run. Y se van a generar 11 artículos y vamos a continuar. Lo interesante es que cada vez que genere esta tanda de artículos, ya va a tener más artículos que va a haber hecho antes. Entonces, así potencialmente se va a generar mucho más enlaces. Por eso es que les decía que me gusta hacerlo de esta forma, de categoría en categoría. Es un poquito más lento, pero beneficia mucho al tema del interlinking. Ok. Se generó esta tanda. Entonces, tenemos todos estos artículos ya listos. Acá están en SEO Grading, pero todos estos también ya están acá en el sitio web. Entonces, estos son todos los desayunos. Entonces, por lo menos esta sección ahora ya está completa, completa, entre comillas, 10 artículos, pero ya tenemos contenido. Ok. Se generó esta tanda. Están acá. Esta es la categoría de desayunos. Estos son todos los desayunos. Entonces, ahora voy a generar todos estos otros, las otras categorías. Les voy a mostrar esto del interlinking que les comentaba. Por ejemplo, acá en este artículo, Yogurt Griego con Granola Casera. Debe aparecer por acá algún link. Quizás por acá, por acá, por acá. Acá hay uno. Para más información, visita esta página. Este es un link externo. Ok. Pero tiene que tener algún link interno. Por ejemplo, acá. Si quieres más ideas de desayunos saludables, visita este enlace. Y este enlace es la página pilar de desayunos. Entonces, eso es lo que se busca al hacer enlaces internos así. Se generan automáticamente y es mucho más fácil ya tener una base de todos los artículos con interlinking, por lo menos un poco. La verdad es que puse, ¿cuánto era que puse? Creo que puse uno o dos links. Voy ahora a hacer las siguientes tandas con un poquito más de links. Creo que la segunda opción era tres, cuatro links, algo así. Entonces, voy a seleccionar acá, recetas. Y el cambio va a ser acá, poner tres a cuatro. Y lo bueno de este método de poner más links es que si algún link no queda bien o no te gusta o crees que no tiene mucho sentido, es simplemente quitar el enlace. Entonces, es más fácil restar que sumar porque si no tendríamos que hacer los manuales. Entonces, mejor poner así más y quitar y al final uno quedan dos, tres links, aunque la mayoría de las veces dejó los cuatro. Acá probablemente ya son muchos más y claro, son muchos más. Entonces, conviene refrescar y acá van a aparecer más artículos porque ahora son más. Y ahora sí voy a tomar la siguiente sección que es, la siguiente categoría digo, almuerzos fitness. Entonces, lo mismo. Tomo esas dos columnas, copio, control C, vuelvo acá y las pego. Ojo, que acá se actualizó 26 artículos ahora. Les insisto, por eso es que lo voy haciendo así categoría por categoría para darle chances a siempre actualizar esto y así enlazar a más artículos diferentes. Si hubiera hecho todo del principio, por ejemplo, después de los artículos pilares, generar todos estos juntos, las únicas posibilidades de interlinking son a los artículos pilares. Si bien, lo más probable es que eso pase porque es difícil que recetas con recetas se enlacen. Puede que pase, pero no lo veo tan probable. Les recomiendo esa técnica porque no necesariamente ustedes van a estar haciendo también solo artículos de estos de recetas. Entonces, yo creo que vale la pena ir haciéndolo así. Ahorra mucho tiempo porque hacer el interlinking después, como les digo, puede ser repetitivo, pero va a ser mucho más trabajoso después. Entonces, vamos a generar esta tanda. Ahora sí, son almuerzos y vamos. Perfecto, entonces, el proceso se repite. Este es el proceso que yo hago para cada categoría. No tiene sentido que haga cada una de estas categorías. Yo creo que ya quedó claro como el proceso que estoy haciendo y para que el video no quede tan largo.